Con la venia de la mesa directiva, saludo con mucho afecto a quienes nos ven por las redes sociales, a quienes nos siguen puntualmente sesión a sesión. Bien, quiero saludar aquí entre el público presente al licenciado Karina Brambáez Acún, a la licenciada Karina Andrade, al ciudadano Eduardo Baeza, a Dasha, al licenciado, a la licenciada Estefany Rojas, al licenciado Julio Obando y a la licenciada Nadia Campos. Gracias por estar hoy aquí. Agradezco también a todos los trabajadores que hacen posible que hoy estemos llevando a cabo esta sesión. El contenido esencial o núcleo mínimo del derecho de voto pasivo está previsto en la Constitución Federal y Local. La completa regulación de su ejercicio en cuanto a las calidades, requisitos, circunstancias, términos o condiciones para su ejercicio corresponde al Congreso de la Unión y a las respectivas legislaturas locales en el ámbito de sus atribuciones. Ahora bien, dicha libertad de configuración legislativa no puede tener una cárcel tal que el legislador ordinario establezca cualidades, requisitos, circunstancias o condiciones que se traduzcan en indebidas restricciones al derecho al voto pasivo o algún otro derecho de igual jerarquía o bien constitucional. Es decir, es el legislador secundario el que ha de determinar las modalidades para el ejercicio de este derecho, pero esa facultad no se puede desplegar de manera arbitraria. Así, la autoridad legislativa ordinaria puede prever calidades, requisitos, circunstancias, condiciones o modalidades, siempre que estos sean razonables y proporcionables con el fin perseguido. Esto es de manera que no impidan o hagan nugatorio el ejercicio del derecho fundamental a preservar. En ese sentido, de la calidad específica del servidor público, deriva la exigencia de la separación de un cargo con determinado tiempo de anticipación como requisito de elegibilidad para ocupar un cargo de elección popular, cuyo fin es evitar que los ciudadanos que sean postulados como candidatos tengan la posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos durante las etapas de preparación, jornada electoral y resultados para influir en los ciudadanos o en las autoridades electorales con recursos de la administración pública, olvidando el espíritu de la creación del mismo, ya que su fin es salvaguardar el principio de equidad que debe regir en todo proceso comicial. El objetivo de esta iniciativa de reforma es salvaguardar el derecho constitucional que tienen como ciudadanos los servidores públicos al servicio del Estado que no se encuentren en el supuesto de tener bajo su encomienda atribuciones o responsabilidades, el resguardo, custodio o manejo de valores o recursos públicos, financieros, materiales, tecnológicos y humanos, garantizando el principio de equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales. Por lo tanto, la redacción actual del artículo 56 en sus fracciones 2, 3 y 4 obliga a separarse de su cargo a todos los servidores públicos sin referir de manera puntual qué cargos son los que deben separarse y encuadra a todos los servidores públicos, aun si en algunos casos estos no manejan recursos públicos, cuestión que como ya se plasmó con anterioridad, sí significaría una violación al principio de equidad. Sin embargo, existen servidores públicos que son la mayoría que sólo perciben un sueldo por su trabajo de vengado y se encuentran al margen del manejo de los recursos públicos. De esta manera, lo que la reforma pretende es que el artículo sea específico, dejando en claro que los servidores públicos tendrán que separarse de su cargo a fin de no generar desigualdad en la contienda electoral ante otro ciudadano que pretende ejercer el derecho constitucional a ser votado. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes de este Pleno de la decimoquinta legislatura la aprobación del siguiente punto de iniciativa de decreto. Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Atentamente, su servidor, diputado Mario A. Cruz. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias.